¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de RobDogs y Piggy y hoy vamos a tratar de sobrevivir como una impasión si es que me ayudan estos tipos a tener infección o si no, o si no, no es tiempo o si no, este título no servirá para nada a ver, infección por favor, infección por favor, por favor, no, infección no me hagan esto, por favor cambio de planes, voy a sobrevivir a un player a un jugador y ya bueno, mejor dicho, cambio de planes yo voy a ser un... que voy a matar a todos nada me funciona a mí, ¿no? a ver, vamos a quitar el chat quitar el chat, listo listo, me irá por ellos os voy a matar a todos yo quiero sangre no, mentira parkour 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 a ver, primero ya sé dónde ir a ver tablón está aquí tablón, ese tipo está ahí tintán qué tontos dinero fácil si es que no se salen ni vuelven a entrar te hace automóricionar, ¿cierto? sí bueno, por si acaso dejó una trampa por aquí a ver se va a ir para la izquierda y después se va a escapar uy, casito, ¿no? tratas de ir a la izquierda, ¿no? acabo de dar la vuelta ya que hasta la próxima a ver si puede escapar si puede escaparse le doy un 100 de 100 ¡ay! un 100 de 100 a ver se va a dar la misma vuelta que antes no, no dio la misma vuelta que antes es el último que falta, ¿no? ¿por qué no me desbloquea nada? técnicamente me desbloquea nada no, no es el último hasta la próxima, güey ¿crees que ibas a escapar? no, yo soy el mejor pig de todo el mundo yo soy el mejor pig de toda Italia tengo que perseguir a ese tipo a ver a dar la vuelta listo no, es la vuelta mi mouse me está fallando tengo que alcanzarlo de alguna forma de alguna forma tengo que alcanzarlo que va a entrar uy, yo pensando que iba a entrar uy, mire quién entró oye, vaya mira, mira, mira mira justamente aquí me señala ¿quién va a entrar quién va a entrar o quién no? listo le falta esa que va a dar todo el tiempo una vuelta ¿en serio? tiene que meterse a algún lado o algo así uy, uy, uy uy, uy la vio y murió qué triste hola hermano mía qué haciendo ahora sí cambio de planes ahora sí voy a sobrevivir amigos una infección porque me encantan las infecciones antes no me gustaban porque siempre siempre me acorre a la van pero ahora tengo movimientos ninjas ninja dame eso 10 segundos 9 y sencillamente listo a ver seguimos esta bueno el mal el mal eso pero por favor haganme caso amigo infección infección no sean malos apoyen ya no ya no ya no a mí no me gusta traidor ese sí es horrible le apuñan a por la espalda diciendo hola alguien se le acerca y dice hola amigo como está saca el coche y dice yo no pero qué ha pasado pero qué ha pasado esto empezamos listo a ver por aquí esto ya me sé todo este mapa como la palma de mi mano a ver eso entonces por aquí por acá por acá llave amarilla ya sé que la llave amarilla está ahí llave morada ahí llave roja no está entonces o debe estar arriba o debe estar en otra parte esta la llave roja está aquí antes cae rápido uno se encende uno moría ya no y ahora ya no dónde está está bajo mío coronavirus no tengo coronavirus aquí solo me dio un poco de polvo ven ninja esto sirve para ah listo ya es para siempre listo pasto pim pam no sería jugar en tercera persona pero para mí es como más difícil hijo de chile 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 un pinche rato me persigue listo 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 tengo la llave keymart entra a ver recuerda 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 llave verde abajo esto sirve para no sé para qué sirve esta se me olvidó ya se quedó diciendo que yo que yo sabía todo como la palma a ver como para qué sirve esto listo yo ya tengo la otra cosa estoy haciendo literalmente todo aquí esto está aquí ahí me sigue el paso esto eso me sirve para las madridas y eso que no a ver eso para las madridas para la cosa de arriba balas ahí me rasco listo listo entonces necesito la madridita que no sé dónde está wow que conveniente se aprovechó de que yo había desbloqueado la moneda listo lluvia azul no tengo lluvia azul entonces ya de roja qué pendejo es verde esta cosa yo me la llevo por si acaso necesito la lluvia azul yo no sé dónde se encuentra pero una cosa que conveniente otra vez casi necesito esa cosa ya ve una naranja me la llevo para abajo pendejo seguimos a ver esta cosa listo se cayó que se han roto sus piernas a ver así esto eso no necesito entonces ya de morada pistolita para matar al papel eso yo ya tengo tiempo contado aquí que tonta creo que la pistolita no me sirve tanto entonces aunque sí voy a molestarla voy a llevarme la llave blanca voy a liberarle espera no sé no sé no sé no sé para que no dure más del video voy a liberarle no voy a salir voy a conseguir la llave morada Dios que aún me sigue voy a conseguir la llave morada yo sé que me estoy arriesgando mucho pero no creo tanto en ella entonces no creo que pegue me pegue entonces voy a molestarla voy a voy a hacer que me se acerque a mí mientras que voy a ver cómo me escapo y la voy a disparar en un momento indicado voy a contar 19 segundos y me escapo a ver ¿qué tuvo? ¿vas a escapar o no? 1 2 3 4 5 6 7 8 no puede ser 9 10 11 12 13 14 15 adiós es un clásico en serio eso última y me voy yo quiero la última infección por favor yo sé que a esta gente no le gusta infección pero no es mi culpa es que se van para que me toque a ellos ah no es que solo y 3 perdónas bueno ahí está carnaval a ver ya que hay 2 entonces puede haber infección entonces se fue o sea se van bueno no importa a ver de una vez clickeo 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 a ver clickeo termina y se va y me voy 3 4 3 2 1 listo y ya espero que no me haya tocado a mi porque yo quiero sobrevivir a una infección no quiero ser un infecto porque si no ya gano todo y es que si entran la gente hay 3 personas bueno no importa al menos sobrevivo a una infección oh sobrevivo a una infección listo sobrevivir a una infección a ver donde empezamos a ver aquí debe haber echame verde o lleve verde o roja o el cabrón si también me sirve ahí está la llave verde la llave verde me ayuda a abrir esa cosa que siempre está la llave roja de la llave roja puedes bloquear la puerta y de la llave y de la puerta roja puedo sacar el tablón y conseguir la tuerca no la tuerca no conseguir eso no sé como te llamo la infección recuerda esa infección si te mueres tienes que infectar a los otros y es lo que yo quiero hacer no entran no quiero hacer eso quiero que se infecten a los otros para que todos vayan a por mí y yo hacerle el lío listo listo consigo esta cosa matala a ella no a mí listo se distrajo con ella creo que lo bueno es que no puede poner trampas no puede ser espera no me digas es es bot no no es bot creo que si es bot si porque se mueve muy muy relajado listo no si es bot no si se nota que es bot bueno bueno al menos al menos va a ir por alguien más que por mí pero tengo una pregunta ¿dónde consigo la llave azul? ya me voy a amarilla aquí ya me voy a amarilla y una cosa así una arana ajá se consigue me conseguí voy a coger la llave o sea alguien se murió ¿no? ahora voy a infectar ¿cuántas personas hay? hay cuatro contando conmigo listo que pésimo eres si yo creo que es bot listo entonces voy a coger a ver ¿cuáles llaves tenía ya? tenía la amarilla y consigueme esa cosa yo no sé cómo se llama no sé cómo se llama en serio no sé esa cosa matala ella se va a morir se va a morir se va a morir se va a morir como la mata no la mata uy Marte y yo me sacó el día atalpado Marte y yo ya la tiene todo el tiempo la tenía ella necesito ir por el engranaje esa cosa ya saben cómo se llama uy ¿dónde está la vela? no a mí ¿cuándo fue eso que iba a coger la llave blanca? oiga qué triste yo pensando que íbamos a jugar infección pero al final es de lo contra bot pindío ¿por qué me va a matar? no no creo que sea bot yo no sé si es bot o si es persona sí buenísimo ya diciendo ahora ¿qué hago? matala ella listo ya 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 escapé espera no ah no sí sí lo desbloqueé pensando que no lo había desbloqueado voy a hacerle el lío a ellos así oscuro si es bot o no sin duda así es bot ven esas como esos movimientos así como cuadrados perfectos si es un bot voy a hacerle el lío a él ay no no le hice el lío bro ay bro no traes el optitrix bueno entonces yo no sé si ya irme no sé qué darme acá haciéndole el lío a los otros tratando de matarlos oye sí me voy a quedar hasta el minuto 0,1 hasta el minuto hasta el segundo 1 yo me voy eso sí fue lo más tonto que hice en serio adiós al lío a él te lo dejo a ti bro mátalo 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 es que no lo mata mátalo a alguien así es aburrido ya no no a mí no a mí no me mates mata a otro alguien más por fin espera no es no es infección creo que al final no me voy a el duelo contra de otro bueno al menos le voy a hacer el lío a los otros voy a jugar con el inglés en mapa hola adiós hola adiós hola adiós hola adiós hola adiós jeje hola adiós y hola y adiós y hola y adiós y hola y adiós los hacks hola adiós un presidente ¿no? hola adiós hola adiós hola adiós hola adiós los hacks no hay que me hackse me falta dos minutos menos menos un minuto pobrecitos ellos diciendo ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿qué hago? no ya no sé qué hacer chum 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 voy a bailar ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para bailar? con uno tan 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 control no control no no eso es inventario control punto punto este punto esto punto esto punto fin punto esto punto no no funciona uy uy hey mis quick un minuto diez quiero hacerle más lío pero yo no sé si mató a alguien más yo no sé no sé si salió si salió perro literalmente es un perro uy y la gente no sé si salió no sé si salió a alguien más no sé si salió a alguien más segundos. Inventario, calificación. ¡Ah! ¡No puedo bailar! Me quitas lo divertido a la vida. Me quitas lo divertido a la vida. Tres, dos. Yo no sé si escapé. ¡No manches! Tenía la nota ahí. El clásico. Tenía el código allí. O sea, yo no escapé en el momento indicado. Uno puede buggear el juego. ¿Buggeé el juego? Bueno, he buggeado el juego. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. No salgan, por favor, porque hay coronavirus. Y cuídense. Adiós. Adiós.